Ya todos sabrán de los juegos PlayLink presentados en la U3 de 2017. Usando aplicaciones complementarias móviles gratuitas, los jugadores pueden reunirse y jugar estos juegos sin usar el clásico joystick, brindando un nuevo tipo de experiencia en PlayStation 4. Es un concepto que apunta a unir a los jugadores sin necesidad de una tonelada de controladores costosos. Permite compartir juegos con grupos más amplios que los habituales. Ya sea que te gusten las experiencias al estilo de las películas, los concursos o los juegos de fiestas basados en el canto, los títulos de PlayLink son la manera perfecta de llevar a todos a la mezcla. Y estos son nuestros preferidos. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Cuando pase la almohada, cuidado que me quedo sin sentido. ¡No! ¡Me desmayé! ¿Por qué? ¡Me he mareado algo! ¿Me dañes? ¡He vuelto! ¿Por qué he vuelto ahí? ¡Suéltate de la lámpara, hijo mío! ¡No! ¡Baja, baja, baja! ¡Me duermo! ¡No era así! ¡No, almohada! ¡No me hagas dormir! Knowledge is Power, de 2 a 6 jugadores. Es el típico juego de preguntas y respuestas de cultura general que pone en evidencia qué tanto sabe cada uno, pero con un agregado diferente. Es importante detectar a tiempo quién es el que más conocimientos tiene para poder dificultarle el camino con Power Plays. Los Power Plays te permiten congelar la pantalla de tu oponente para que antes de responder deba romper el hielo, o cubrir su pantalla con una especie de moco para que no puedan leer las opciones hasta limpiarlo. Esto te da tiempo para poder ser el primero en responder. No siempre gana el que más sabe, sino el que mejor supo aprovechar estas herramientas. Un juego que además de ser muy divertido, aprendes mucho. Sing Star Celebration. De 1 a 8 jugadores. Este es el juego ideal para los que le divierte cantar. Puedes cantar con tu teléfono grandes éxitos actuales y antiguos. Se pueden compartir fotos y videos de tus actuaciones en redes sociales y una vez cantadas las pistas disponibles, se pueden comprar más en Sing Store. Entretenido juego si quieres sentirte una verdadera estrella de la música. Planet of the Apes. Last Frontier. De 1 a 4 jugadores. Combinando elementos de películas y juegos, se deben dirigir a los monos y a los humanos a través de situaciones desafiantes desde el punto de vista moral y ético en un tenso drama interactivo. Transcurre entre las películas El amanecer del planeta de los simios y Guerra por el planeta de los simios. No podía faltar este interesante juego en el top. Erika. Para un jugador. Te conviertes en la conciencia de Erika en una aventura oscura y áspera donde tus elecciones crean la historia a la perfección a través de la acción en vivo que se desarrolla en la pantalla. Cada decisión que tomas afecta el camino de Erika mientras buscas desesperadamente la verdad en una narrativa ramificada llena de difíciles dilemas morales. Juego muy atrapante que no podía quedar fuera. That's You. De 2 a 6 jugadores. Este juego te invita a responder preguntas para demostrar que también se conocen entre los jugadores. Tales como ¿Quién usaría un cupón de 2x1 en una cita romántica? ¿O quién disfrutaría la sensación de estar esposado? También presenta otras dinámicas como dibujar, sacarse fotos que te harían llorar de la risa. Te ayuda a que todos se involucren y piensen. Se generan debates y te sorprenderás al darte cuenta lo mucho que te conocen. La respuesta más votada es la respuesta correcta. Puedes combinarlo con el poder de Joker que te permite duplicar puntos por respuestas en las que estás realmente seguro, dándole un toque de estrategia al juego. Sin dudas, este entretenido juego para compartir con tus amigos y familia se queda con el top. Y este ha sido nuestro top de los mejores juegos PlayLink de PlayStation. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Cuáles jugaste tú? Por favor, deja nuestra opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!